Estamos hablando de flores Nightingale. Cogen a personas desesperadas y les obligan a tragarse entre 3 y 5 kilos de cocaína. A veces desimplantan quirúrgicamente los globos para que transporten a una. Créeme, si os cargáis a esos cabrones salvaréis muchas vidas. Entendido, nos encargaremos. Hemos activado la alarma. Un helicóptero equipado con metralleta llena para... Armas controladas, ahora nos llevan al controlador. No. Bueno, tengo dos curas. Por combate. Gracias. Mierda. Un manifiesto de carga de la planta de quinoa. ¿Para qué quiere el cártel tan... Las cajas de quinoa. Holt, ¿crees que el cártel puede estar usando la planta procesadora de quinoa para mover la coca? ¿Te parece posible? Segunda. Aguanto un poco más. Voy a ir allá. Lo toca la puerta aquí. ¡Eh, hombre abatido! ¿Por qué has tardado? Hay que volver al trabajo. Los contrabandistas lo han intentado infinidad de veces en el pasado, pero nunca a una escala semejante. Aquí el cártel puede meter la cocaína en las cajas tal cual salen de la línea de montaje. Las bolsas interiores tienen un sillo hermético y la quinoa ayuda a que los perros no la detecten. En mi opinión, es jodidamente ingenioso. Entonces la planta es un objetivo legítimo. Vayamos a por ella. ¡Miembro del equipo herido! ¡Granada! ¡Toma ya! ¡Corre! Les he pedido un vehículo a los rebeldes. Que le fallen al vehículo. Poco se habla, por cierto, de que no nos hemos cambiado el chaleco en todo este tiempo y el chaleco está hecho mierda. Entre la corrupción y el cártel, esos granjeros lo tienen chungo. Ser granjero no es nada fácil. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengas en proceso de búsqueda. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Un momento, conduzco yo. ¿Dónde creéis que van a parar estas vías? Apuesto a que te lleva hasta la frontera con Brasil. Probablemente sea una de las rutas principales de contrabando del cártel para salir del país de este remanso. Es la planta de quinoa. Si entramos ahí y nos cargamos la línea de montaje, podremos inutilizar este lugar. Es la... es la putada. Un retroceso. Ese enemigo podría verte. Oye, un matón del cártel. Cerca del contenedor. Apuntad a las cintas transportadoras. Son esenciales para el montaje. Puedo ver a otro objetivo. Te va a ver, da marcha atrás. Les hemos molestado. Un helicóptero. Que no os vean. Saben que estamos aquí. No hagáis su huido. Explosivos a punto. Explosivos listos y colocados. Explosivos listos y colocados. Explosivos listos y colocados. ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Se dirigen hacia aquí. El C4 está preparado. ¡No, mierda! El breakpoint, sí, pero el problema es que es dependiendo de donde pipas y el wheylands, pues lógicamente, ya no. O sea, el funcionamiento de esta gente es un momento. En cuanto tienen el siguiente, ya no hacen ni puto caso al anterior. Y aún así con el wheylands nos sorprendieron a todos, porque siguieron haciendo contenido. Claro, porque las tiendas físicas lo que hacen es pillar X, pillar... ¡Abrid fuego! Entendido. Divisado un jefe de sicarios. Parece asustadizo. Perfecto para que difunda un poco de miedo. ¡No! 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 El breakpoint fue mucho más mundial que el wheylands. Aquí hay algo. Estas... Tenemos la ubic... ...indican que el cartel invierte gran cantidad de pasta en una planta de bebidas energéticas de remanso. La marca es Electro. ¿Para qué? Ni idea. Vamos a enviarle esto a Bowman para ver si sabe algo. Bowman, ¿sabes si el cartel mueve la cocaína en una bebida energética llamada Electro? Coincide con algunos rumores que he oído. Supuestamente han creado una forma de cocaína limita. Inodora, incolora y difícil de detectar con sensores químicos. De modo que la ocultan en la bebida y la extraen una vez entregada. Hay que cerrar esa ramita. Acceded al interior y destruid los tanques de almacenaje de líquidos. Con eso bastará. De acuerdo. Nos estamos acercando al objetivo. Preparaos. ¿Practican cirugías en un lugar tan mugriente como este? ¿En serio? A los médicos les importan una mierda a los pacientes. Solo les preocupa mover el producto. Pues démosles algo más de lo que preocuparse. Registrad el edificio, encontrad a los médicos y eliminadlos. Parece que están un poco irritados. Voy a abrir fuego. ¡Francotirador, agachaos! ¿Qué era más esta? Un escorpión. Un escorpión. Un escorpión. Una cosa que sí que puedo decir del ordenador es que siempre hay para todo. Siempre hay algo. Agáchate, imbécila, para el lugar taniente. Buenas. Tenemos la ubicación de un químico Los médicos están muertos Objetivo completado La clínica está cerrada Pongamos un letrero de riesgo biológico en la puerta Y salgamos de aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me está comiendo Cuéntenos Hola, buena señora Veo un francotirador Agóchate antes de que te vea Dos sicarios ¿Dónde la camioneta del cártel? Enemigo número tres Oye Puedo ver justo ahí Al lado del contenedor Hay civiles en la zona Apuntad bien Agáchate Te van a descubrir A ver El Waylands No esconde nada Ya estás viendo lo que es Voy a la ubicación Objetivo marcado Apuntad con mucho cuidado Voy a buscar un buen ángulo Ya tengo el objetivo Vale Objetivo marcado Objetivo Ojo con los civiles Esa es la planta De la bebida energética Entraremos Reventaremos Los tanques de coca líquida Y saldremos Cagando leches De ahí De acuerdo Por aquí hay un narco Allí Donde el contenedor Por eso te digo Que no engañan Nos hemos molestado Mierda es el enemigo Cúbrate Joder Nos han visto ¿Qué pasa con la alarma? No mames Te tienen la alarma cabrón Hay alguien donde responde Al armarón Iniciando ataque Corre, 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 corre El francotirador nos ha visto ¿Listos? Disparad Espera No Objetivos destruidos En marcha ¿No podemos llevarnos Un par de botellas? No sé a vosotros Pero a mí me vendría bien Un poco de energía Esas botellas No son para beber Sino de contrabando, idiota ¿Cuánta coca líquida Crees que hay en cada una, Holt? ¿La suficiente para derretirte la cara O solo para hacer que te explote el corazón? Bueno, ¿sabéis qué? Puedo pasar sin ellas Calma Todo bajo control No te muevas Te van a ver Ahí hay un sicario Donde las ruinas Enemigo avistado Este tiene que ser el laboratorio Registremos el lugar Y capturemos al químico Para Bowman Tened cuidado Con el material químico Una bala perdida Podría poner las cosas Muy desagradables De acuerdo Veo a otro Ya van cinco Han encontrado a su colega Le he disparado Pero no le ha llegado la bala Me entrego, me entrego, me entrego Quédate quieto Atacando al enemigo Ya no dispares No dispares Corre Corre Se acerca un helicóptero Corre Entra Un helicóptero Al suelo Porque está mejor optimizado Eso es como el GTA de consola Y el GTA de PC El de PC está mucho más optimizado Con lo cual pesa menos ¿Saben que estamos aquí? Nos acercamos al punto de reunión Acabemos con esto Me entrego Me entrego, me entrego, me entrego Ya estuvo Ya ¿Cuántas veces les tengo que decir? Solo soy químico Está bien Lo pillo El cártel te dijo Que si te arrestaban Le contases a la policía Que eras un empleado De una fábrica De bebidas energéticas Y tarde o temprano Alguien vendría a pagar la fianza ¿No es así? No es así Permíteme Que te aclare la situación No somos polis Nadie va a venir a pagarte la fianza Tienes solamente dos opciones O nos entregas la fórmula O te quedas sin dedos Pareces listo ¿Qué eliges? Tú sabrás Si tenéis cosas de Amazon o no Sí Está 12 pavos también En En algo Paula lo miró ayer O antes de ayer Aquí Bowman Hemos interceptado Comunicaciones encriptadas En remanso ¿El gato pregunta ¿Qué está pasando? Eso estaba pensando Hemos conseguido Triangular la ubicación Ahora os envío Las coordenadas Tenemos la ubicación del gato El narco imbatible de remanso Localizadlo Y demostrad que no lo es tarde Ni idea También te digo Que esas ofertas Ubisoft Las va a hacer Largo Durante un trayecto largo Así hasta que se unen O hasta que remonten O hasta que remonten O hasta que remonten ¡Mierde! ¡Nos han visto! ¡Retrocede! Retrocede. Retrocede, te van a descubrir. Oye, ahí hay un narco. No los veo. Al lado del contenedor, ¿lo ves? Acabo de ver a uno con sus fusiles. Acabo de ver. Acabo de ver. Acabo de ver. Estamos bien, todo bien. Tenemos un arma fija que te van a ver. No avances. Explosivos listos y colocados. ¿Qué pasa, güey? Veo un segundo objetivo. Hemos agitado el avíspero. Booman, aquí Nomad. Tenemos el presunto cadáver del gato. ¿Puedes confirmarlo? Sus datos biométricos están en el archivo. Envíadme una foto para compararla. Están sin corriente. Pero agáchate, es un normal. Te envío los datos biométricos. La tengo, espera un momento mientras la analizo. Es una coincidencia casi perfecta, pero solo casi. Es un doble del gato. Entendido. Seguiremos buscando. Os puedo echar una mano. El químico que trajisteis nos ha revelado la posible ubicación de la casa del gato. Ahora os envío las coordenadas. Recibido. Echaremos un vistazo. Hay unidades nuevas y pone como... Hay oferta, pone que estaba a 60 pavos. Y si bajo un poquito más encuentro una de Ubisoft también con solo dos unidades a 12. Ya. Pipical. Aprovechando toda la movida que está pasando con esta gente, también voy a comprar los Assassin's Creed. Desde los más nuevos o los más antiguos, ¿sabes? Porque las ediciones Gold están tiradas de precio. De hecho, Paula, ¿me podés mirar a cuánto está el Valhalla? Todas las unidades regresen a su patrulla que es normal. En plan la edición top. Si, son 100 pavos y ahora está como a 20. La edición de Tocha de Assassin's Creed costaba 100 y pico pavos. Los ingenieros que han diseñado esto se lo han currado. Es bastante sofisticado para una zona como esta. El gobierno invirtió mucho dinero para reemplazar la coca por cultivos de patatas. Era un buen plan, pero el cártel lo detuvo. Aún puede ser una vía de escape para generaciones futuras. Solo tenemos que deshacernos de Santa Blanca. Objetivo. Ya se lo vio. Nos acercamos a la zona objetivo. ¿Creéis que el gato estará aquí? Lo averiguaremos. Fuego a discreción. Si veis ese capullo, eliminadlo. Entendido. Un helicóptero. Que no os vea. Cuidado, este lugar tiene una alarma. Por lo menos no les van a llegar refuerzos por el aire. ¿Qué? Desaparece. Por aquí veo un sicario. Ahí, cerca del contenedor. Voy a la ubicación. Hay otro objetivo. Entendido. Yo voy con la zona donde pueda ver bien. Recibido. Objetivo señalado. Le he dado. Por poco. Le he dado. Secuéril. La la la. T很好. La la la. El no. La la. Cué. 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 Gracias por ver el video.